Ahora nos vamos de inmediato al Palacio de Miraflores con información de Último Minuto. Dile que hable, dile que hable. La situación del COVID-19, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, hemos estado revisando los planes de seguimiento, de atención a los casos que salieron positivos por el registro debidamente que llevamos en articulación con la Organización Panamericana de la Salud. Hemos visto también el desarrollo, el desenvolvimiento de la cuarentena social y colectiva. Es muy importante recalcar la relevancia de esta medida que ha sido dictada por el presidente Nicolás Maduro en el marco del estado de alarma constitucional para romper con la cadena de transmisión de este virus para aplanar la curva exponencial y todos, toda Venezuela, su colectivo, su población debe tener conciencia que es una de las medidas más eficaces, tal como hemos venido demostrando en distintos gráficos matemáticos y estadísticos sobre esta materia. Bueno, estamos aquí evaluando cada uno de los casos, la atención que se le da a esos casos, los tratamientos que contemplan nuestros protocolos, los medicamentos que deben ser empleados y están siendo empleados. Así que, bueno, estamos viendo cada uno de estos parámetros para seguir previniendo la ocurrencia de esta crisis sanitaria mundial que hoy hemos visto también la incidencia que ha tenido en algunos países de Europa y de América del Norte. Venezuela es un país bloqueado criminalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Corresponde a un delito de lesa humanidad y así lo vamos a seguir denunciando ante la Corte Penal Internacional por lo que significa que en el marco de esta pandemia, que es una crisis sanitaria mundial, en el marco de esta coyuntura que nos toca hoy enfrentar como país en unión y en conciencia nacional, tengamos nosotros también que ver el recrudecimiento de este bloqueo criminal por parte del gobierno de los Estados Unidos que persigue que no lleguen los alimentos a Venezuela, que persigue que no llegue combustible a nuestro país, que no lleguen los medicamentos que se necesitan para combatir. Es una responsabilidad que tenemos como comunidad internacional, pero que esto ratifica nuevamente el alma criminal de quienes hoy desde el gobierno de los Estados Unidos pretenden, bueno, acosar y perseguir al pueblo venezolano, al pueblo de Cuba y otros países que están bajo sanciones y que hoy ven recrudecimiento de este bloqueo criminal. Nos dicen que tenemos una llamada del presidente Nicolás Maduro que se quiere comunicar con la Comisión y con el país. Adelante. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, presidente. Bueno, los felicito pues por el trabajo que están haciendo. Mi saludo a todo el equipo. Vicepresidenta, ahí está todo el equipo. Completo, vicepresidenta. ¿Me pudieras describir quiénes están presentes para que nuestro pueblo lo pueda observar, lo pueda ver en la reunión de la Comisión Presidencial contra el COVID-19? Están los vicepresidentes de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, de Soberanía Política, General en Jefe, Padrino López, vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami, vicepresidente del Socialismo, profesor Aristóbulo Isturi, vicepresidente del Servicio Mayor General, Néstor Reverol. Están los ministros Carlos Alvarado, Simón Serpa, Gabriela Ramírez. Está la ministra Blanca Ecaut. Está el ministro Hipólito, el ministro Leal Tellería. Está la Misión Médica Cubana. También nos acompaña la alcaldesa de Caracas y el jefe de Capital, Darío Vivas. Está el almirante en jefe, Remigio Ceballos, y también el almirante Vieira. Igualmente nos acompaña la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, presidente. Correcto. Toda la comisión en pleno. Bueno, coordinando toda la agenda. Estábamos hablando ahora en privado sobre todos los pasos que estamos dando. Quiero saludar al pueblo de Venezuela, conectado a través de la televisión, la radio, todas las redes sociales, Facebook Live, Periscope, YouTube, Instagram, Twitter, conectado aquí en Venezuela y un poco más allá, porque bueno, en este momento hay una gran atención de todo lo que va sucediendo. Estamos nosotros haciendo seguimiento hora a hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el puesto de comando presidencial. Un solo mando nacional, unidad de mando nacional, en coordinación perfecta con todos los gobernadores y gobernadoras, protectores y protectoras, alcaldes y alcaldesas, y en coordinación perfecta en unión cívico, militar, policial, con el poder popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales del país. Esa es una fórmula clave, clave. La coherencia, la cohesión, la coordinación perfecta, un solo mando, la unidad de mando y la voluntad única de proteger a nuestro pueblo. Cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, verdaderamente, yo compartí ahora en la reunión en privado con ustedes, yo hago seguimiento permanente de la televisión italiana, mucha televisión italiana estoy viendo, doloroso. Llegaron a 627 muertos en un solo día en Italia. Nuestras condolencias, nuestra solidaridad al pueblo de Italia, nuestro dolor, nuestros deseos de que puedan avanzar en controlar esta terrible pandemia. España también, superó los mil muertos, España y la curva creciendo. El Reino Unido, Alemania, toda Europa, Europa es el epicentro mundial, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud en este momento. Y Estados Unidos, he estado viendo mucha televisión de Estados Unidos, CNN en inglés, Fox News y bueno, las agencias de noticias. Está cerrado Nueva York, cerraron California ayer. Los casos crecen exponencialmente. Estados Unidos, la gran potencia del mundo, en los 50 estados de la Unión, crecen exponencialmente los casos, crecen los números de fallecidos. Nuestra solidaridad también con el pueblo de los Estados Unidos. Y bueno, haciendo seguimiento aquí en América Latina, el debate que hay en Colombia sobre el tema de la unidad de mando, sobre la cuarentena, el debate que hay en Chile, en Brasil, con las conductas inapropiadas y enloquecidas de Jair Bolsonaro, viendo cómo el mundo despierta y reacciona, compatriotas, ante una pandemia pavorosa como esta que estamos enfrentando. No es cualquier pandemia. Es una pandemia de una gran capacidad de transmisión, de contaminación, de multiplicación. Y con una gran capacidad para afectar la salud y, bueno, muy letal, altamente letal. Como se está demostrando en países desarrollados con un altísimo nivel de desarrollo económico, industrial, financiero, de la sanidad pública, como en Italia, en España, en Francia, en el Reino Unido. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha vivido en esos países porque ha estudiado, estudió en Reino Unido, en Londres, y sabe el poderío del sistema público de salud, ¿verdad? Inglés, tremendo. Sí. El sistema sanitario de España, tremendo, admirable. De Francia, admirable. El de Italia, de los altos niveles del mundo. Y fíjense ustedes lo que ha sucedido. Quiero que haya conciencia en la juventud venezolana, que haya conciencia en toda la familia venezolana, que haya conciencia en todos los venezolanos y venezolanas. Desde Venezuela hemos tomado medidas de vanguardia, medidas adelantadas, para ponernos al frente de una situación verdaderamente pavorosa. Por eso yo pido a todos los venezolanos y venezolanas que renovemos toda la voluntad para nosotros perseverar en la cuarentena social, colectiva, voluntaria y consciente a nivel nacional. La cuarentena en familia. Es una reflexión que hago. La cuarentena en familia, en la familia, en la familia. Revisar quién de las familias salió hoy, para dónde salió, por qué salió, ¿se justificaba o no? ¿Quién agarró el carro y empezó a dar vueltas por una ciudad? ¿Se justificaba o no? Nosotros la hemos hecho, cuarentena colectiva, social, voluntaria. En otros países han decretado el toque de queda. En Venezuela es consciente y voluntaria, porque confiamos en los valores de las familias, confiamos en la conciencia superior del pueblo de Venezuela. Y es la medida más importante en este momento que quiero que todos tengamos en la conciencia. La cuarentena nacional, estricta, disciplinada, la máxima disciplina, colectiva, voluntaria, consciente. El que no debe salir, no salga. No salga. Hemos logrado buenos niveles de acatamiento, más del 90%, pero debemos llevar eso al 95% o más. Hay gente que hoy las alcabalas decían, ¿qué hace usted? No, estaba dando una vuelta. Salieron a dar una vuelta en el carro. ¿Pero por qué? Quédense tranquilito. Comparten familia. Es la primera medida. La cuarentena. Hago un llamado hoy, mañana, y todas las horas y días de esta cuarentena para salvar a Venezuela a través de una gran disciplina social, a través de una gran conciencia nacional, de una cuarentena colectiva, voluntaria, consciente, ejemplar, ejemplar de Venezuela. Lo segundo es el despistaje. Se llama así, ¿verdad? Hemos arrancado una jornada de despistaje amplio, pudiéramos llamarlo, a partir de la encuesta del Sistema Patria. Ya la encuesta del Sistema Patria la han respondido más de 9 millones de compatriotas. Y ahí hacemos una encuesta completa. Señora vicepresidenta, señor vicepresidente Jorge, ministro Carlos Alvarado. Y podemos detectar, de acuerdo a los síntomas, casos sospechosos. No quiere decir que sean. Son casos sospechosos. Bueno, porque tiene todo, porque está moqueando, porque tiene quebranto, y ya, pum, lo detectamos. Y todos los casos sospechosos están siendo visitados casa por casa, por el sistema de médicos y médicas de barrio adentro, 100%. Allá están yendo, casa por casa. Pum, 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 pum. Tocan la puerta. ¿Quién es? Médicos de barrio adentro. Bueno, ¿cómo está? Sí, usted se llama Pedro Pérez. Ajá, aquí está su encuesta. Dice usted que tiene síntomas. Por favor, vamos a hacer el examen físico. Le hacen el examen físico total, completo. Están los médicos facultados. Y se le dan las recomendaciones de tratamiento, de acuerdo a lo que se detecte que tenga. Y luego pasamos a hacerle la prueba de despistaje del coronavirus. Eso lo está haciendo Venezuela, casa por casa. Vamos a la búsqueda, casa por casa, de los casos sospechosos para hacer el despistaje y ponerle tratamiento. Si usted lo que tiene es una gripe fuerte, el tratamiento le va a servir. Le va a servir el tratamiento. Si usted tiene el coronavirus, el tratamiento le va a servir. Y ya usted entra en el sistema de conexión con el Ministerio de Salud, con el Sistema Público de Salud. Eso es lo segundo que estamos haciendo, que es muy importante. Muy importante. Lo tercero, el aislamiento total de los casos confirmados y la cuarentena de todas las personas que han entrado en contacto con los casos confirmados. Yo le hago un llamado, oído, a todas las personas que han estado en contacto con los casos confirmados. O que, bueno, hayan estado en contacto con los casos que se vayan confirmando en los días que están por venir, que asuman la cuarentena y los cuidados de salud y de saneamiento al máximo nivel de alerta y disciplina. Al máximo nivel. Puede ser que la persona que usted conoció, que estuvo, como hubo una fiesta, por ahí hubo una fiesta en un lugar, en una isla y prácticamente todas las personas que estuvieron en esa fiesta están dando positivo. Entonces, las personas que estuvieron en esa fiesta hace varios días, cinco, seis, siete días, deben reportarse inmediatamente, deben hacerse la prueba y todas las personas que estuvieron relacionadas a esa fiesta, todos los familiares deben, y amigos, deben responder a un régimen de aislamiento, cuarentena y atención de su salud. Eso es el tercer nivel. El primer nivel, lo repito, cuarentena disciplinada al máximo, disciplina familiar, disciplina social. Segundo nivel, despistaje masivo, casa por casa, de los casos sospechosos detectados en la encuesta nacional del sistema del carnet de la patria. Tercer nivel, aislamiento inmediato, tratamiento estricto de todos los casos comprobados. En eso debemos ser muy disciplinados, muy disciplinados. A mí me gustaría que la vicepresidenta o los ministros presentes me hicieran algún comentario de este conjunto de orientaciones que estoy ratificando hoy viernes 20 de marzo siendo las 6 y 34 minutos de la tarde. Adelante. Así es, presidente. Bueno, usted está dando las medidas que tomó ya hace días Venezuela. Yo quería, presidente, en el marco de lo que usted está diciendo, resaltar la miseria de algunas agencias internacionales de comunicación que están absolutamente pegadas y subordinadas a la agenda de Washington y desconocen por completo o pretenden ocultar el profundo sacrificio que está haciendo el pueblo venezolano que ya hoy arriba su quinto día en cuarentena y que como usted bien ha dicho, presidente, es una de las medidas más efectivas. Eso se pretende ocultar al mundo porque persisten en su agenda del bullying mediático contra nuestro país persisten en su agenda de inventar lo que no existe en Venezuela para estigmatizarla. Pero la verdad verdadera es que lo que usted está diciendo, las medidas tempranas, medidas que usted adoptó basado en trabajo científico, basado en experiencias que se están dando en otros países. Usted dijo nuestro modelo es el modelo chino, que es un modelo victorioso, presidente. Yo quería aprovechar la oportunidad de mostrar este libro que vamos a hacer circular, que usted nos pidió hacerlo circular por las redes sociales. Fue elaborado por un conjunto de médicos de Wuhan, la región, la provincia de China, bueno, que estuvieron combatiendo en la primera línea el coronavirus. Y aquí hay 101 tips para que nuestra población esté bien informada, esté bien educada sobre qué se trata este virus, cómo podemos combatirlo, cómo podemos prevenirlo, cómo podemos controlarlo. Pero usted, las medidas que usted ha adoptado, que usted ha dictado para nuestra patria, bueno, son medidas tempranas que buscan justamente aplanar la curva de crecimiento de los casos y el llamado que usted le hace a la conciencia nacional. Es muy importante. Uno de los temas, presidente, en atención a lo que usted nos solicitó el día de hoy, bueno, revisando los protocolos sobre el tratamiento que debemos adoptar para cada uno de los casos con síntomas, sin síntomas, con casos que se entiendan son sospechosos y también la protección especial a los profesionales de la salud que están en los centros de salud, tanto públicos como privados, que son medidas especiales. Y tanto a la policía y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana también una protección especial porque están en el cumplimiento y hacer respetar la cuarentena social y colectiva, presidente. Es correcto. Ese libro es muy importante, Dersi. Más que ese libro, fíjate, que lo puedas volver a mostrar. Ahí están las recomendaciones de los médicos y expertos chinos que lograron la victoria contra el coronavirus en Wuhan, en ese libro. yo lo publiqué hoy en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, ¿no? Y creo que también en Instagram y en Facebook, ¿verdad, Márquez? Sí, presidente. Correcto. Yo se lo pongo a disposición a toda la comunidad nacional y a los que nos escuchan en el mundo. Este libro es tan importante de prevención. Ahí están a detalle todos, de dónde surgió el coronavirus, cómo surgió, por qué se expande de la forma que se expande, ¿no? Cómo se puede prevenir, cuáles son las medidas de prevención principales, cuáles son las medidas para fortalecer la inmunología del ser humano y de la población, cuáles son las medidas, ahí sugieren, pues, desde ya las medidas de aislamiento social, distanciamiento social, que nosotros llamamos de cuarentena nacional. Ahí sugieren también los distintos tratamientos, cuáles son las derivaciones de las enfermedades respiratorias que surgen y cuáles son los tratamientos que se probaron. Es un libro muy completo, lo recomiendo. Para su estudio y lectura en familia, lo puede bajar en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Instagram, en la cuenta de Facebook, Live, nosotros vamos a distribuirlo a todos los consejos comunales. Vamos a distribuirlo hoy mismo, desde el puesto de comando presidencial, compañera Blanca de CAUT, que está presente en la reunión, garantízame que le llegue ese libro a los 45.000 consejos comunales del país, para que todos lo estudien, lo lean, lo discutan, lo difundan. Igualmente, lealtellería, para que lo haga llegar a los más de 33.000 comités locales de abastecimiento y producción CLAP del país. igualmente, Padrino, Ceballos, para que lo hagan llegar a las más de 60.000 unidades populares de defensa integral, la UPD, con nuestros milicianos y milicianas también para que lo estudien y lo difundan. Vamos a difundirlo al máximo. Ministro Reverol, que cada policía del país tenga ese libro en sus manos, tenga esa, en cada comisaría, en cada lugar, esté allí el estudio del libro. Ese es un libro vital para la batalla que estamos dando. Trae mucha información, conocimiento, buenas recomendaciones y además, bueno, Ministro Carlos Alvarado, espero que todo el personal de salud del país, del sistema público y del sistema privado, conozca ese libro, lo estudie. Porque eso nos ha ido dando y todo el intercambio, el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, tenemos el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, tenemos el apoyo de todas las agencias de la Organización de Naciones Unidas, tenemos el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, la coordinación con estos organismos es cercana, es diaria, hora por hora y con sus recomendaciones se han elaborado un protocolo de tratamientos, tratamientos, de atención y curativos de todas las personas que tengan el coronavirus. Ahí tenemos los tratamientos, tenemos todas las medicinas que necesitamos para los tratamientos, todas las tenemos en suficiente cantidad y estamos haciendo los pedidos para adquirir la materia prima porque la industria farmacéutica nacional está en capacidad de fabricar las 24 medicinas que necesitamos para enfrentar el coronavirus de aquí en adelante, pero hoy tenemos todas las medicinas que necesitamos para todos los tratamientos, así que tenemos esa seguridad, esa fortaleza y bueno, hemos tomado en privado las decisiones de tratamientos inmediatos, preventivos y curativos para todas las personas que se le ha ratificado y certificado que tiene el coronavirus y para muchas personas de casos sospechosos que han estado relacionados en este sentido. Otro tema importante que debe saber la población venezolana, nuestro pueblo, bueno, la cuarentena, fortalecerla, fortalecer, pero hay que fortalecer la conciencia nacional. La vicepresidenta decía algo cierto, yo les leí ahora en reunión privada el artículo completo que sacó como editorial hoy el Washington Post en Washington, DC, escrito supuestamente por el consejo editorial del Washington Post. Es una verdadera basura, es un entramado de maldades, de odios, de malos propósitos, de malos sentimientos. Es una basura lo que escribió el Washington Post sobre Venezuela hoy, de verdad. Tiene la marca de Elio Abrams y su maldad contra Venezuela, sus maquinaciones. Esta gente no cesa en su campaña contra Venezuela. A pesar del coronavirus y como el coronavirus está abatiendo la humanidad, a pesar del grave problema que tiene los Estados Unidos con el coronavirus, gravísimo, ellos insisten en atacar a Venezuela, en acosar a Venezuela, en agredir a Venezuela. Yo rechazo y repudio con todo el sentimiento nacionalista y humanista de un pueblo como el venezolano que está dando su batalla con nobleza, rechazo esta agresión y esta basura del Washington Post que ha sido publicado el día de hoy, 20 de marzo. Lo rechazo. Ahora, nuestro mayor rechazo tiene que ser aumentar la disciplina social de la cuarentena consciente que estamos desarrollando. Aumentar las atenciones, aumentar la fabricación de medicina, aumentar el despistaje de casos y lograr el objetivo de romper la cadena de transmisión del coronavirus en Venezuela. esa es nuestra respuesta al Washington Post. Nuestra respuesta como venezolanos y venezolanas a la campaña sucia que hay en el mundo de la derecha del imperialismo contra Venezuela es atender aún más este tema, es ratificar las medidas correctas, audaces, valientes que hemos tomado y seguir avanzando. Esa es nuestra respuesta. Esa es nuestra respuesta. Nosotros no le decíamos nada mal a los Estados Unidos. Nos duele mucho que haya aumentado el 60% de ayer a hoy de los casos, que haya aumentado a más de 200 los muertos en Estados Unidos. Deberían Mike Pompeo, Helio Abram y el Washington Post dedicarse a dar buenos consejos para detener el coronavirus en Estados Unidos y no atacar con maldad, con perversidad y suciedad a nuestro país. No desearle lo peor a nuestro país. Yo le deseo lo mejor a nuestra patria y sigo insistiendo unir la acción correcta, audaz, valiente y tempranera a la oración, a la oración. Pedir la protección de nuestro Dios. Me dicen que hoy a las 8 de la noche va a haber una cadena de oración. Me dijo el Padre Numa que va a haber una cadena de oración católica, evangélica, ecuménica. A las 8 de la noche nos vamos a conectar con Dios en una cadena de oración. Invito a toda Venezuela a una cadena de oración para que le pidamos de nuestro corazón noble, todo, todo el pueblo de Venezuela que nos dé sus bendiciones y nos proteja de tantos diablos, tantos demonios del Washington Post, y del Imperio Norteamericano. Nos proteja de la maldad y nos permita avanzar en la protección de nuestro pueblo con amor, con paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia. Yo le pido al doctor Jorge Rodríguez que me avance, me adelante todo lo que estamos haciendo para arrancar una jornada cultural de recreación, animación, apoyo al pueblo venezolano en su cuarentena. Ayer estuvimos hablando de este tema, qué hacer en el hogar, cómo construir una rutina de trabajo, de disciplina, de educación, que nuevas iniciativas hay en este sentido, doctor Jorge Rodríguez, qué nuevas iniciativas musicales, culturales, de animación, en redes sociales, en televisión, ya ustedes han coordinado con todas las televisoras del país, podemos esperar cosas nuevas para apoyar esta difícil cuarentena del pueblo de Venezuela. Adelante. Sí, presidente, hemos tenido reuniones permanentes con los medios de comunicación privados y por supuesto la coordinación con los medios públicos para tener una programación especial durante todo el tiempo que dure la cuarentena social y colectiva, no solamente para proporcionar a nuestro pueblo la información adecuada, la información de vida en cuanto a las medidas que se deben tomar, en cuanto al mantenimiento de esa cuarentena, cuáles son las cosas que son útiles y cuáles son más bien mitos. Este libro que usted recomendó y ha regalado a todos sus usuarios de redes sociales ha tenido un notable éxito y realmente es muy claro para que la población pueda tener una orientación en ese sentido. Pero también tenemos que proporcionar no solamente información sino también soporte, soporte psicológico, tratar de evitar que se presenten situaciones de ansiedad innecesaria por la presencia de esta pandemia y para eso es muy bueno acompañar con actividades recreativas, actividades culturales, tenemos una programación especial junto con el Ministerio de Educación para que nuestros niños puedan recibir a través de las pantallas de televisión las actividades académicas y docentes para que no se retrasen en su desarrollo y tenemos una serie de iniciativas que además ya se han utilizado en otros países que han sido muy útiles como es el caso de conciertos, conciertos a puertas cerradas, se convoca a las personas por redes sociales y se convoca también a través de los medios de comunicación, las iniciativas de Corazón Llanero, Corazón Salsero, Corazón Roquero, actividades, colocar en pantalla muchísimas películas, documentales, recuentos deportivos de las actividades deportivas del año, así que hay una promoción muy completa y coordinada no solamente con los medios del sistema público sino también con los medios privados, presidente. correcto, muy importante, ¿ves? Muy importante, pero hay que ponerse creativo, yo le pido a todas las televisoras, bueno, la gente que tenga cable, ¿no? 60% de venezolanos tienen sistemas de cable, ¿verdad, Jorge? Más o menos en los datos se asienten. Así es, presidente. 60% tiene cable, bueno, pueden mover, pueden mover la mano, como dice, con el control. Y, bueno, tener diversas programaciones. Pero los que tienen nada más Televisión Nacional, yo le pido a Globovisión, Benevisión, Televem, le pido a TV, a Vive TV, a NTV, a todos, no se duerman en los laureles, a BTV, a Telesur, no nos turmamos en los laureles, hagamos una programación orientadora desde el punto de vista de la psicología social, no subestimemos eso, porque son millones de seres humanos. Aquí en Venezuela, en el caso de Telesur, en toda América Latina y en el mundo que están viendo la programación, y necesita estar bien informado, estar bien motivado, necesitan orientación, orientación, bueno, porque la gente se puede llenar, como dices tú, Jorge, de angustia, de incertidumbre, de fastidio, de aburrimiento, entonces, bueno, estar metido, pero, todo este sacrificio vale la pena, es necesario, el sacrificio de quedarse en la casa, es necesario, es indispensable, es ineludible, no hay otra forma de combatir esta pandemia, no hay otra forma de cortar las cadenas de transmisión, controlar la situación, para ver en el momento en que pueda volver la normalidad, venga, una normalidad que será relativa, y una normalidad vigilada, todo cambió en este mundo, la pandemia cambió el mundo que teníamos, la pandemia cambió la sociedad que teníamos, la pandemia cambió la vida social que teníamos, y nos vino de afuera, todos los casos importados, de Europa, de Colombia, y estamos nosotros en una tremenda batalla, que yo llamo a la gente, de verdad, a la máxima conciencia, estamos haciendo lo correcto en el momento correcto, estamos haciendo lo justo, en el momento que tenemos que hacerlo, estamos haciendo lo justo, y yo pido todo el apoyo de todo el país, de los dueños de los medios de comunicación, de los periodistas, comunicadores sociales, de todos los líderes políticos, de todos los bandos, de todos los partidos, pido el apoyo, que nadie trate de aprovecharse de manera politiquera, para intentar oportunismos, para intentar de manera miserable aprovecharse de esta situación, que nadie trate de aprovecharse de manera miserable de esta situación, que tengamos un corazón grande, que tengamos una visión humana, nacionalista, patriota, venezolanista, grande, grande, toda Venezuela está dando un gran ejemplo, yo estoy admirado del ejemplo que está dando Venezuela, con esta cuarentena social, voluntaria, consciente, admirado del ejemplo de Venezuela, y orgulloso de nuestro país, estoy orgulloso, estoy orgulloso, muy orgulloso y muy admirado del personal médico, del personal profesional de la salud, de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, del 6CPC, de todas las policías del país, admirado de su disciplina, estoy admirado del poder popular, del poder comunal, de los líderes y lideresas, jefes y jefas de calle, de comunidad, sigamos así, pero hace falta apoyar a nuestro pueblo en ese sentido, hace falta Jorge Rodríguez, como te he dicho, mostrar, mostrar la experiencia italiana, mostrar la experiencia francesa, española, mostrar que está sucediendo, lo bueno, lo malo, que está haciendo la población de esos países, mostrarlo, mostrarlo, más, 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 y así se lo pido a todos los medios de comunicación nacionales, a la gente de la radio, orientar cada vez más en las redes sociales, seguir en la línea de información, y como yo decía ayer, seguir en la línea de humor también, estuve escuchando a otra psicóloga sobre este tema, y hablaba de la necesidad del humor como medicina social para pasar momentos tan difíciles, y donde se ha cambiado toda la vida social, y explicaba el humor, Jorge, tú lo sabes porque tú eres psiquiatra de grandes méritos, conoces muy bien el papel del humor para descomprimir la atención social, para llenar de esperanza, de ánimo a la gente, bueno, para darle una visual positiva en medio de tanta situación e información que corre, en medio de tanta dificultad, así que mejoremos en todo, mejoremos en todo, compañeros, compañeras, les agradezco mucho, mucho, mucho en lo personal todo el esfuerzo que ustedes hacen, porque sé que ustedes salen a las calles a exponerse, ustedes, ministros, ministras, compañeros, porque sé que ustedes dejan a sus hijos y sus hijas, muchos de ellos pequeñines todavía, los dejan en su casa en la mañana y regresan en la tarde, en la noche, porque sé que ustedes como gobierno, vicepresidenta, ministro, ministra, están dando un ejemplo de lealtad, de sacrificio, de disciplina y yo pido del país un aplauso para ustedes, para los hombres y mujeres que están al frente de esta batalla y necesitan nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestro reconocimiento y nuestro amor, se los agradezco, de verdad, del corazón y sigamos adelante con sacrificio, disciplina, amor, saludo a la delegación, a la misión médica cubana e informo que hoy llegan al país 130 nuevos médicos cubanos entrenados para el sistema barrio adentro, a incorporarse a la misión médica cubana en la región capital, en la región número uno, la región capital, en el trabajo del combate contra el coronavirus. le doy las gracias a la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, al ALBA, a Cuba, por todo este apoyo. Sigamos coordinando con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, con la Organización de Naciones Unidas, con China, con Cuba, con Rusia. Rusia también nos ha anunciado una importante donación de ayuda humanitaria especial que debe llegar al país la próxima semana. Se pone Rusia al frente también del apoyo con equipos médicos, kits, etcétera, etcétera. El mundo entero respaldando a Venezuela en esta batalla que estamos llevando adelante con amor y una oración poderosa a nuestro Señor, a nuestro Dios, de que vamos a salir adelante. Máxima disciplina a toda Venezuela, máxima conciencia a toda Venezuela y unidos, juntos, todo es posible. Bueno, buenas noches, los dejo reunidos ahí, pues, un gran abrazo a todos, que Dios los bendiga a todos. Gracias, presidente, venceremos. Amén. Bueno, muy importante el llamado que hizo el presidente de la República, sobre todo a nuestra juventud. Hoy, el director de la Organización Mundial de la Salud hacía hincapié en el tema de la juventud. El COVID también puede afectar seriamente a nuestros jóvenes. Los jóvenes no pueden pensar que son inmunes a este virus, al COVID-19. Les puede llegar, los puede afectar y los puede afectar también de forma muy seria. así que nos sumamos a ese llamado que ha hecho el presidente en atención a lo que dijo hoy la Organización Mundial de la Salud para que nuestros jóvenes también estén en la primera fila de la prevención para evitar el contagio con este virus que ha sido declarado pandemia mundial. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando aquí sin descanso permanentemente la Comisión Presidencial atendiendo todo, cada elemento que va surgiendo de este proceso de cuarentena con gran disciplina, con gran conciencia nacional y con gran responsabilidad social que tenemos de cuidarnos y de cuidar al compañero al lado, de cuidar al prójimo. Ese es el espíritu de la solidaridad que debe privar en este proceso de aislamiento colectivo y como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, aquellos casos que ya han sido declarados positivos, que ya están confirmados positivos, el aislamiento debe ser absoluto. Es muy importante que se respete esta línea porque es lo que va a permitir definitivamente que no sigamos con la propagación. Y nosotros seguimos en la jornada del despistaje masivo que ya desde hoy está la misión Barrio Adentro desplegado nuestro territorio con una brújula, la brújula del sistema patria que ya hoy más de 9 millones de venezolanos y venezolanos han respondido. Agradecemos a la población esta rápida respuesta que ha dado el sistema y sigamos insistiendo. Los que no han respondido a la encuesta es muy importante para hacer el mapa sanitario que nos permita aún más el cerco epidemiológico. Bueno, buenas noches Venezuela y en atención a lo que ha dicho el presidente, máxima conciencia y en unión Venezuela va a salir adelante y en unión Venezuela permitirá preservar la salud y la vida de nuestro pueblo. de nuestro pueblo. Gracias.